les voy a explicar en vídeo cómo desbaratar y sacar la bomba de aceite de lo que son los motores 125 150 y del 90 pero el 90 es un poquito diferente igual lo pueden tomar como guía para tener noción de cómo se hace son motores de motoneta igual itálica dinamo y cuál era el otro la vento vento también trae el mismo motor espero que les ayude y esto se hace con la finalidad de realizar que no haya probado así que no haya cochinero cuando utilizan lo que es silicón el silicón por desgracia muchos intentos de mecánicos adoran utilizar silicón para no ir a comprar lo que son los los empaques y las juntas que se tienen que cambiar y ahí nos embarran silicón etcétera etcétera por desgracia el silicón lo embarran y lo embarran también por dentro no nomás por fuera este silicón pues recorre todo el motor pasa por el filtro de aceite lo que es la bomba de aceite y los varios conductos los cuales al final se terminan tapando y en la moto sufre daño se desviela falta de lubricación no llega lubricante a las cabezas etcétera etcétera espero que este vídeo les sirva de algo y si no todo ni modo suerte Gracias por ver el video. 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 Gracias.